del 2014. El monto recaudado por los Big Mac vendidos en la preventa y en el Macría Feliz será donado a través de la fundación infantil Ronald McDonald para apoyar las causas a beneficio de la niñez. Ayudar al que lo necesita es parte de la felicidad. 8 de la mañana con 57 minutos estamos de vuelta aquí siempre compartiendo buenas noticias, siempre compartiendo información importante para todos los que nos ven y bueno yo quiero que la cámara nos enfoque un poquito más para abajo y que puedan ver que estoy luciendo algo muy especial en este día, vean esto. Ay que bonitas tus pedias, me gustan, me gustan, me gustan muchísimo, pero mira yo no me quedo atrás, mira mis calcetines, que bonito, diría Ricardo, mírame las medias, mírame las medias, qué bonito. Bueno pues yo les quiero contar, estas calcetas son en apoyo a la fundación infantil Ronald McDonald. Exacto. Y Ale, ya que mencionamos a Ronald McDonald tenemos invitados muy especiales en nuestra casa, ¿no es así? Es correcto, la verdad es que sí, amigos que nos visitan desde McDonald's y por supuesto el mismísimo Ronald McDonald aquí en el estudio, así que un aplauso por favor para la gente de la fundación. Gracias, gracias. Ronald McDonald, Verónica Caminade, ¿cómo le va? Bien, igualmente muchas gracias Fernando Betorazzi, un amigo también ya de la casa. Muchas gracias, muy amables, buenos días. Qué bueno tenerlos aquí ya en la recta final chicos del gran día, dice que la fundación trabaja todo el año, no sólo para hacer la labor que realizan todos los días, sino para este gran día, esta gran fecha en la que toda Guatemala es convocada y toda Guatemala según, ¿cierto? Claro, claro, buenos días, buenos días, viva la mañana, muchas gracias por llevarnos a este espacio, muchas gracias Guatemala, gracias a todos y por supuesto que traemos una buena noticia. Por supuesto, y varias, pero yo creo que es lindo, es lindo Verónica que la gente sepa lo que hacen todos los días, como decía, pero lo que significa este Magría Feliz, esta edición que como les digo, ustedes terminan el Magría Feliz y al día siguiente están planeando el del año entrante, yo sé que lo elaboran muchísimo, ¿qué tal? Así es. Muchísimas gracias por la invitación, de verdad estamos muy contentos de estar acá con ustedes y poder celebrar un año más para estos niños, para el beneficio de todos estos chicos. Dentro de lo que significa el Magría Feliz es para poder beneficiar a varias causas que tenemos nosotros dentro de Guatemala, una de ellas es el funcionamiento y mantenimiento de las tres casas de Ronald, que actualmente estamos trabajando, son un hogar lejos del hogar donde nosotros estamos brindando alimentación, hospedaje, entretención, apoyo emocional a niños que vienen del interior de la república. A sus familias, ¿no? Ajá, a su familia y al niño. Otro proyecto son las 300 casas que vamos a construir por medio de techo, este año pues ya es el quinto año que nosotros tenemos en estar construyendo estas casas y vemos beneficiado casi 3.500 niños con estas casas, ¿verdad? También este año la Fundación Infantil Ronald McDonald a través de Visión Mundial va a apoyar, eliminar la desnutrición de los niños en comunidades, son 151 familias las que vamos a ayudar por medio de capacitación a madres, dándole las instrucciones para que se pueda desarrollar la comunidad. También vamos a apoyar a la operación de cirugía del corazón y como para finalizar, vamos a... Por si fuera poco. Por si fuera poco. Vamos a también apoyar y a seguir dándole el mantenimiento a la sala familiar que está en UNICAR, que está a 15 pasos del intensivo de UNICAR, ¿verdad? Claro, claro. Y entonces ahí es donde los papás pueden descansar y tomar un respiro para este momento tan difícil que están pasando. Se les brinda cafecito, un lugar cómodo, galletitas, para que el papá también, que es el momento más difícil, pueda tener un lugar. Están a tan solo unos pasos. Yo tuve la oportunidad de visitar esa salita muy linda realmente. Pero bueno, nosotros queremos compartir la información completa a todas las personas que nos ven y que se preguntarán, bueno, el Mac día feliz es el 8, qué alegre, pero ¿desde qué horario se estarán vendiendo los Big Mac? ¿Cuándo podemos comprarlos, Fernando? Muchas gracias, buenos días a todos. Estos Big Mac que van a servir para ayudar a muchos niños se van a empezar a vender a las 9 de la mañana en los 76 restaurantes que están en la capital y en todos los departamentos de nuestro país. No hay un horario de cierre, ese horario lo va a dictar la persona que va a comprar su Big Mac hasta aquí. No, si hay un horario, me encanta, porque se cierra cuando se vende, me encanta, cuando se vende el último Big Mac, ¿no? Sí. Esta es una frase ya acuñada y que la gente lo ha hecho tan lindo porque es una fiesta, a altas horas de la noche todo el mundo está comiendo Big Mac en un día hábil, digamos, no importa que al día siguiente haya que madrugar porque la fiesta se vive en todo el país. Exactamente, nos unimos a comer rico ese día. Exactamente. Pero bueno, Ronald, un mensaje por favor para la gente, yo sé lo importante que es, nosotros lo comprendemos todo, lo vivimos todos los días, pero hay gente que de repente tal vez no le ha caído el 20, como se dice, de esta importancia del Magdía Feliz, ¿por qué tenemos que involucrarnos? Porque es una fecha muy importante y muy especial que los guatemaltecos la han convertido así durante estos 15 maravillosos Magdías Felices que han pasado y por supuesto porque a través de todas estas actividades, de todas estas causas que se han apoyado durante todos estos años han hecho que muchas familias tengan una mejor calidad de vida, tengan una vida mejor, realmente. La esencia verdadera de los Magdías Felices son lograr que hayan muchos rostros felices, por supuesto, no solamente en los niños, sino también en los papás. Por supuesto. Y este maravilloso decimosexto Magdía Feliz por los niños a realizarse este 8 de octubre. Así que toma nota y toma papel y lápiz y apunta que este 8 es el Magdía Feliz número 16. Qué lindo, la verdad es que si usted puede hacerlo de temprano, hágalos de temprano junto a nosotros. Si usted solo tiene una hora de almuerzo al mediodía, aproveche, invierta mejor dicho, esa única hora que tiene para pasar por McDonald's, el McDonald's más cercano, el que le quede aunque sea de camino, en el autoservicio, como sea. De cualquier manera. Por favor, involúcrese, invite a alguien más, puede hacer una buena obra ese día, invite a almorzar a alguien y aparte, pues. Llévenle su almuerzo, su amigo de trabajo y díganle, mira, te traje tu Magdía Feliz también se lo llevó a la oficina, pero sí, llévenle su Big Magdía Feliz. Sí, feliz Magdía, qué alegre. Húranse con sus amigos y sus compañeros este 8 de octubre, ahí vamos a estar también para apoyarlos. Muchas gracias por compartir toda esta información. Muchísimas gracias a usted. Gracias, gracias. Pues aquí estamos luciendo nuestras medias. Yo me quedo con mis medias, ese día creo que también me voy a poner unas porque me encanta que estemos en este pub de Magdía Feliz, qué buena idea, de verdad. Y también las bufandas, ¿verdad? Sí, también las bufandas. Y la gente las puede tener, ¿verdad? Estos calcetines y todo. Sí, por el momento sí. Y las bufandas también. Sí, maravilla. Y eso también es apoyo a la causa. Pues bueno, seguimos, gracias señores, un placer, ya saben que nos vemos el 8 ahí en McDonald's. Buenísimo. Nos esperamos. 9 de la mañana. 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 La gente participa. La gente participa porque la gente ya sabe que siempre con Guatevisión y las promociones de la mañana siempre ganan. Somos justos y somos legales. Sí, hemos dado carros, hemos dado viajes, hemos dado celulares, hemos dado lo que se nos ha dado la oportunidad de dar y lo importante es que usted ahí en su casa ha estado participando. La mecánica es bien sencilla porque no termina, tienen que enviar la palabra gana al 39, 38, van a tener la oportunidad de ganarse tablets, celulares y ¿sabes qué? Una moto. Motocicleta. Pero hoy, véngase, acompáñenme, pongámonos un poquito más aquí pegado a la pantalla porque hoy vamos a conocer a cuatro ganadores, dos ganadores de tablets y también dos ganadores de celulares. ¿Pero qué te parece si de los cuatro ganadores vamos a sorprender solamente a uno para ver qué dice, qué piensa y si está contento y él o ella va a ser un ganador de la tablet. ¿Te parece? Me parece. Vamos a empezar nosotros con nuestro sorteo. Vamos a ver ahí, lo vamos a estar llamando. Si usted participó, si usted mandó mensajes con la palabra gana al 39, 38, esté pendiente porque ahora sí lo vamos a llamar. Y el número es el 58, 59, 12 y los últimos dos dígitos por seguridad pues no los vamos a decir, entonces estamos llamando en este momento. Presionando la tecla numeral. ¡Cagada! Otra vez, otra vez. Vamos a marcarlo. Vamos a marcar otra vez, 58, 59, 12. Si usted está viendo, si usted participó, por favor. Esté pendiente de su teléfono y su celular porque en cualquier momento lo podemos llamar. Vamos a ver. ¿Aló? ¿Aló? Sí. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Dani Baján. Dani Baján. ¿Sabe de dónde le hablamos? Viva la mañana. ¡Eso! ¡Bien! ¿Usted participó en la promoción para ganarse celulares tablets y moto? Eh, sí. Ah, pues le tenemos una excelente sorpresa porque usted ha sido uno de los afortunados ganadores de una tablet. ¡El aplauso entonces para Dani, por favor! Dani, vamos a ver, contanos, ¿cuántos mensajes mandaste? Alrededor de 100. ¡100! ¡100 mensajes! ¡Qué bárbaro! Bueno, pues ya viste, con 100 mensajes, entonces te fuiste el ganador de esta tablet. Y bueno, a seguir participando porque hay más premios, hay más promociones y todavía falta el premio final que es la motocicleta. Así que muchas gracias, Dani. Y bueno, vamos entonces a conocer también quiénes son los otros ganadores. Sí, vamos a ver, vamos a decirles y aquí tenemos ya a los ganadores de, a la otra ganadora de la tablet es Ana Hernández. Así que a Ana, felicitaciones también por esta tablet que te acabas de llevar y también ganadores de celulares. Los ganadores de los celulares son Evelyn Molina y también Olga Bautista. Las chicas se llevaron todos estos premios de los celulares. ¡Excelente! Bueno, así que a cada uno de ellos, pues muchas felicitaciones a seguir participando. Estamos a pocos días de ahora conocer el afortunado ganador de la motocicleta. Siga mandando la palabra gana al 3938 porque usted podría ser el afortunado ganador. Y ya, ponga atención porque hoy estamos a 2 de octubre, o sea, el 3 de octubre, o sea, mañana. ¡Ah, 13! O sea, el 3 iba así, mañana lo hubiéramos hecho todos juntos. El 13 de octubre usted puede ser el ganador de esa motocicleta. Así que, por favor, a enviar muchos, 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 muchos mensajitos. Ya lo dijo Lorraine. La palabra gana al 3938 y... Excelentes noticias y nosotros vamos a continuar también siendo portadores de buenas noticias. Estamos hablando de una nota de un evento que se llevó a cabo el día de ayer. De Casa Médica. De Casa Médica. Vamos a ver. Este sábado 27 de septiembre, con la presencia de más de 50 pacientes y autoridades de la Asociación Guatemalteca de Esclerosis, Casa Médica hizo entrega del donativo polo recaudado entre el personal y la empresa en el desafío Ice Book and Challenge. Dicha actividad fue promovida en Guatemala para hacer conciencia en la población y hacer el llamado para ayudar a los pacientes con esclerosis. El resultado de la campaña de sensibilización por parte de Casa Médica es la entrega de productos y equipo que es de utilidad para el tratamiento de los pacientes. Para la asociación es un momento muy especial porque realmente estábamos prestando un servicio, podríamos decir, un servicio adecuado porque no teníamos los aparatos que se necesita para este tipo de terapia y hoy con el apoyo de Casa Médica, que es un aporte muy valioso para los pacientes que van ahora a poder tener una fisioterapia de mejor calidad. De mejor calidad, honestamente, les digo nuevamente gracias a Casa Médica por el apoyo y bueno, los beneficiados realmente van a ser los pacientes que asisten a sus terapias acá a la Asociación Guatemalteca de Esclerosis Múltipla. Adicionalmente a la entrega, se llevaron a cabo actividades recreativas con el fin de llevar a los pacientes que son atendidos en Asogem un poco de alegría y para lo cual se contó con la participación de los amigos de Fábrica de Sonrisas. Asimismo, con el fin de recaudar más fondos para dicha asociación, se ofrecieron pruebas de glucosa y depresión. Bueno, muchísimas gracias a Casa Médica por esta información, ahí tenían todos los detalles. Nueve de la mañana con nueve minutos, dando una vuelta de página, hace unos días atrás nuestra queridísima compañera, actriz, mujer guapa y la más seguida por todas las redes sociales, Pamela Paz nos vino a presentar un proyecto muy lindo, el cual tiene mucho cariño y por supuesto donde usted también en casa se puede involucrar de muchísimas otras formas. Estamos hablando de Lumière, ¿quieren conocer un poquito más? Presten atención a esta cápsula. Ahora sí, por fin tengo la bendición de presentarles el Teatro y Academia Lumière. Este camerino está esperando a todos los futuros artistas que quieren ingresar a la Academia de Lumière. Les voy a contar sobre esta academia. Aquí tendremos clases de canto, baile y actuación. Si tú quieres inscribirte, escribe a lumiercayala arroba gmail punto com y ahí contestaremos todas tus dudas y tendrás toda la información que necesitas. También estamos esperando a todos los artistas que quieran mostrar su talento en el escenario de Lumière. Este camerino ya está listo. Maestros profesionales, especializados y con mucha trayectoria estarán aquí impartiendo las clases a los niños y jóvenes que se inscriban a Lumière. Te invito a que estés pendiente del Facebook Lumière Guatemala. Ahí estaremos publicando las obras infantiles para todo público y diferentes presentaciones que tendremos en el Teatro de Lumière. Recuerda, Lumière te está esperando. Y sí, la espera ha terminado.